Hola Francisco, soy Seb y Andri, tengo que aprender a denunciarlo. Andri, como Andri Heffer. Andri Heffer. Breakfast in Tiffany, but today is breakfast in Al Maresma. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Well, I was just making a soufrigite, a typical catalán vegetable mix, like a ratatouille, but catalán style. Oye, ¿y por qué hablamos en inglés? Vamos a hablar en español, porque estamos aquí. Así que, ¿vamos en un wok? Perfecto. ¿Por qué? Pues mira, se recuerda que en esta zona es la huerta de Cataluña. La huerta de Cataluña, que buen título. Sí, porque 50 kilómetros de Barcelona hacia el norte, tienes la costa y paralela toda la montaña. Y esto genera un micrófono, que hay una gran cantidad de horas de sol. La temperatura, obviamente, siempre es muy agradable. Sí, sí, sí. Soy diseñadora floral y estoy encantada porque estoy a cinco minutos del mercado de la flor y planta ornamental del Maresma. Entonces, aquí es una agrupación de todos los cultivadores de flores y plantas de esta zona, que es una maravilla, como ha explicado José, porque además de verduras y mucho producto fresco para comer, también tenemos las flores y plantas que proveen toda Cataluña aquí. Y no nos olvidemos de un detalle importantísimo, productor de cabas y vinas. Esto es denominación de origen. Esto es denominación de origen. Aleya. ¡Opa! Muy bien. ¡Excelente! Voy a disfrutar, mirar, conocer la casa y seguimos conversando. Por supuesto. Y si tienes cualquier consulta, nos lo dices. Déjenme cava, ¿eh? Por supuesto. ¡Hasta luego! Bueno. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Bueno. Yo soy Francisco y esto es Selling Lifestyle. Estamos descubriendo una casa espectacular. Conocimos a sus dueños que están cocinando con nosotros. Es una casa de más de 500 metros cuadrados. Tiene una parte principal y una parte de invitados con licencia turística. Ahora vamos a recorrerla. Espero que les guste. Seguimos descubriendo este lugar mágico. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estoy de vuelta! ¿Cómo es Francisco? ¿Qué tal? Maravilloso. ¿Qué te ha parecido la casa? Espectacular. ¿Sí? Sí, sí. Los dormitorios son amplios. El baño principal con ese vidrio, con ese espacio, me ha parecido súper cool. Muy moderno. Parece un hotel. Sí. Y cuando me ha sorprendido el walk-in closet que está escondido. Ah, sorpresa, sorpresa. Este es un walk-in closet de verdad. De verdad. Y además súper cálido, lindo. Los dos dormitorios de apoyo. Uno para niños o estudios. Sí, sí, sí. Hemos recorrido también el taller donde pintan, taller de flores y taller de pintura. Muy bien. Dos espacios de trabajo. Más este que tienes aquí. Un lavadero gigante. Bueno, me parece que tenemos todo, ¿no? Y este es Superloft, que ya lo disfrutamos. Así que cuéntenme ustedes cómo va esto. Muy bien. Pues mira, ya tenemos el sofrito hecho y hemos puesto lentejas. ¿Cuál es tu técnica? Primero un par. Bien tostadito. Coges un ajo. Brevemente lo frotas. Tomate. Aceite de oliva. Todo tuyo. Yo me uno, ¿eh? Mmm.